La opinión de Menos azufre, 10 partes por millón Segundo, que se utilice el etanol como el oxigenante Tercero, que se revise el impacto ambiental que tiene el éter, este MTBE Que le agregan a nuestras gasolinas y que cuando entra en contacto con el agua es de difícil tratamiento Cuarto, que se mejore la certificación de las gasolinas que están entrando a Jalisco En donde pedimos que intervenga la CEMADED, la PRODEPA y la Agencia de Energía para lograr estos efectos Y comentarles que afortunadamente hemos mantenido este diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo En conjunto con los académicos y esta propuesta contiene 1500 páginas con todos los estudios científicos Que argumentan y sustentan por qué en Jalisco queremos biocombustibles Y otra nueva noticia, Nuevo León se está sumando Porque la norma nos restringe a la zona metropolitana del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara el uso del etanol Ya somos dos, Jalisco y Nuevo León, vamos por biocombustibles más económicos, más accesibles y menos contaminantes